Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Aquí estamos. En un espacio poético. Programa 267. ¿Y a dónde nos vamos hoy? A ver, a Italia. Hoy vamos a ver a Giacomo Leopardi. ¿Comenzamos? Bueno. Giacomo Taldegardo Francesco Di Saverio Pietro Leopardi. Mamma mía. Se le ponía una colección de nombres. Fue un poeta y filósofo italiano que nació en Recanati el 29 de junio de 1798 y que falleció en Nápoles el 14 de junio de 1837. Dedicó mucho tiempo a la lectura y a la erudición, siendo un niño precoz que con tan solo 11 años leía a Homero y que con 15 ya dominaba siete idiomas. Nació en el palacio familiar de la costa Adriática en Recanati, una aldea situada a seis kilómetros de Loreto. Fue hijo de unos padres casi completamente opuestos. Su madre, Adelaide, descendiente de los marqueses Antichi, del luengo linaje, era conocida por su fanático catolicismo y su patológica cicatería. Se alegró por la muerte de un hijo recién nacido en vista del ahorro que suponía. Por el contrario, su padre, el conde Monaldo, cuya ejecutoria de nobleza se remontaba al año 1200 y era una de las más vetustas de Italia, de ideología reaccionaria, era un erudito local que dilapidó la fortuna familiar y llegó a acumular una formidable biblioteca. Durante los años del apogeo napoleónico, el joven Yacomo crece junto a sus hermanos, Carlo y Paulina, en un ambiente rígido y reaccionario, cada vez más austero debido al debilitamiento del patrimonio familiar por las malogradas especulaciones financieras del padre y posteriormente sometido al control riguroso y severo de la madre, la cual consiguió recuperar parte del decaído esplendor de la familia a costa de numerosos y humillantes sacrificios impuestos a su hijo y a su marido. La formación cultural de Yacomo, Carlo y Paulina, pues de los siete hijos nacidos del matrimonio de Leopardi, solo sobrevivieron los nombrados y el último, Pierre Francesco, nacido en 1813, es desempeñada por algunos preceptores religiosos de gran erudición. El jesuita José Torres y Francisco Serrano y los abates Sanchini y Borne, quienes forman a los jóvenes hermanos en el estudio de las letras y de la ciencia. Cuenta que Yacomo le oró desconsoladamente la muerte de su hermanito Luigi a los nueve días de nacer, cuando él contaba cuatro años y medio de edad. Desde su nacimiento, Yacomo fue minado por la enfermedad, padeció la enfermedad de Pot, una tuberculosis que afecta a los huesos y a varios órganos del cuerpo que le combó la espalda. Consumió su infancia estudiando desesperadamente y leyendo con una curiosidad inagotable hasta altas horas de la noche. A los once años lee a Homero, a los tres escribe su primera tragedia, a los catorce la segunda, Pompeyo en Egipto, a los quince un ensayo sobre Porfirio. A esa edad conocía ya siete lenguas y había estudiado casi todo. Lenguas clásicas, hebreo, lenguas modernas, historia, filosofía, filología, ciencias naturales y astronomía. Los maestros que habían debido prepararlo para el sacerdocio debieron admitir que no tenían mucho que enseñarle. Tanto estudio repercutió en su salud, dicen. Leopardi fue durante toda su vida un hombre enfermizo. En 1810 recibió la tonsura de manos del obispo Bellini. Pero la lectura de los enciclopedistas franceses destruye definitivamente su fe religiosa. Leopardi invocará estos días de infancia y juventud en su famoso poema Le Ricordance, Los Recuerdos. Luego lo leeremos. En 1817, con motivo de sus trabajos de traducción, entabla correspondencia con el ya anciano humanista Pietro Giordani, que será su amigo y editor. Ya como le escribe, yo tengo un gran y quizás desmedido e insolente deseo de gloria. Mi patria es Italia, por la que ardo de amor, agradeciendo al cielo el haberme hecho italiano, porque finalmente nuestra literatura, si bien poco cultivada, es la única hija legítima de las dos más verdaderas entre las antiguas. El latín y el griego, ¿no? En una carta un amigo escribe, Por otra parte, no ha sido no solo por la cobardía, vileza de los hombres, que necesitan persuadirse del mérito de la existencia, que han querido considerar mis opiniones filosóficas como el resultado de mis sufrimientos personales, que se obstinan en atribuir a mis circunstancias materiales lo que se debe a mi entendimiento. Antes de morir, quiero protestar contra esta invención de fabulación y la vulgaridad y suplicar a mis lectores que se dediquen a destruir mis observaciones y mis razonamientos antes que atribuirlas a mis enfermedades. Esto es el epistolario con F. Moroncini. Su primer amor es una prima del padre que los visita en su residencia, Gerturde Casilassari, hermosa mujer de 27 años que ve llegar a su casa en 1917 como una aparición. A ella está dedicado su poema El primer amor que integra su libro Cantos. Si les parece, leemos la primera ronda. A Italia, canto uno. Italia, mía, miro muros, arcos, columnas y mulacros, las caídas de torres de nuestros padres, mas no encuentro la gloria ni el hierro y los labureres que abrumaban a nuestros ascendientes. Hoy, inerme, el seno muestra si la sien desnuda. Cielo, cuántas heridas, qué mortal libidez. Oh, cuál te veo, bellísima mujer. El cielo, al cielo digo y al mundo, ¿quién la puso en tal miseria? Y por mayor afrenta, duras cadenas, ciñenle los brazos. Así, suelto el cabello, el velo roto, yace en tierra doliente y olvidada y la faz escondida en el regazo, llora. Llora también, Italia, infeliz. Justo es que llores, tú que a todos venciste en las dichas al parque en los dolores. Si dos fuentes vertieran tus pupilas, nunca pudiera el llanto igualarse a tu mal y a tu vergüenza que de señora descendiste a esclava. ¿Quién recupera tu historia que contemplando tu esplendor pasado no diga su grandeza ya no existe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dó está la antigua fuerza, las armas, el valor y la constancia? ¿Quién te robó tu acero? ¿Quién te entregó? ¿Qué dolo, qué artificio o qué poder tan grande te arrancaron el manto y la diadema? ¿Cómo caíste? ¿Y cuándo, de tanta altura a tan profundo abismo, nadie lidia por ti? ¿No te defiende, hijo, ninguno? Alarma, alarma, solo entraré en lucha, rendiré la vida y que mi sangre sea fuego a nuestra nación adormecida. Dos tus hijos están, oigo, son de armas y de carros y voces y timbales. En extrañas regiones luchan tus descendientes. Escucha, Italia, escucha, no divisas un fluctuar de infantes y caballos y polvo y humo y fulgurar de aceros cual rayo entre las sombras. ¿No te animas? Las trémulas miradas, ¿por qué no fijas en la incierta lucha? ¿Por quién? Allá combate la itálica juventud. Númenes sacros, sirven a otra nación nuestros aceros. Mísero el hombre que rindió la vida, no por el patrio unido y por la madre esposa e hijos caros, más por gente extraña y que morir no puede balbuciendo alma, tierra, natía. Tú me diste el vivir, yo te lo ofrendo. Venturosa la edad en que corrían a morir por la patria los animosos pueblos en legiones y tú, siempre glorioso y venerando, oh, tesálico estrecho, don Apersia y helado, menos fuertes fueron que pocas almas generosas. Fíjome que los troncos y las piedras y el mar y la montaña al pasajero con indistintas voces aún narran cómo la legión invicta cubrió el lugar sangriento de cuerpos a la Grecia consagrados. Feroz y vil entonces Jerjes cruzaba el elesponto en fuga, ludibrio a nuestros nietos más lejanos en la cima de Antela, don Muriendo, burló a la muerte la legión divina. Simónides se alzaba mirando al cielo el campo y la marina y bañado de lágrimas el rostro, ansioso el pecho, el paso vacilante empuñaba la lira. Oh, felices vosotros que el pecho disteis a enemiga lanza en homenaje a la que os dio la vida. Os honra Grecia y os admira el mundo en medio de los azares que amor movió las juveniles mentes y el temprano morir llevaros pudo. ¿Cómo tan dulce, oh hijos, os fue la hora final que sonriendo fuisteis al trance lamentable y duro? Dijérase que al baile y no a la muerte ibais vosotros o a un festín glorioso y en cambio os esperaban el orco y la onda muerta. Ni visteis a la esposa y al querido hijo cuando en la playa sin un beso moristeis ni un gemido. Mas no del persa sin horrendo duelo e inacabable angustia, como león en medio de un rebaño la resa salta y le desgarra el lomo con la potente zarpa y a otras los flancos y los muslos muerde. Tal en medio de los persas se encendía la rabia en los helenos corazones. Mira en tierra caballo y caballero obstáculo a la fuga los carros son y derribadas tiendas de los suyos al frente huye el tirano desgreñado y mustio y bañados y tintos en la sangre del bárbaro los griegos motivo al persa de infinito llanto vencidos por sus llagas desfallecen y unos sobre otro mueren viva viva oh felices vosotros mientras la humanidad hable o escriba primero de los cielos desprendidos cayendo al mar estallarán los astros que el amor y la gloria que conquistasteis menguen vuestra tumba es un ara aquí la madre vendrá a mostrar al párvulo la hermosa huella de vuestra sangre yo postrado héroes sobre este suelo el césped beso y las desnudas rocas que alabadas serán eternamente del uno al otro polo si yo aquí yaciera y si regado hubiera con mi sangre esta alma tierra más si mi suerte es otra y no permite que por la Grecia los murientes ojos cierren la lid cruenta que a lo menos la intacta fama del bate que os cantó perdure y el numen le conceda tanto durar cuanto la vuestra duré versión de Antonio Gómez Restrepo mi recorde los recuerdos canto 22 no pensé bellas luces de la osa aún volver cual solía a contemplaros sobre el jardín paterno titilantes y hablaros acodado en la ventana de esa morada en que habité de niño y donde vi el final de mi alegría cuántas quimeras cuántas fantasías creó antaño en mi mente vuestra vista y los astros vecinos por entonces taciturno sentado sobre el césped me pasaba gran parte de la noche mirando el cielo y escuchando el canto de la rana remota en la campiña y erraba la luciérnaga en los setos y en el parterre al viento susurrando las sendas perfumadas los cipreses en el bosque y oía alternas voces bajo el techo paterno y el tranquilo quehacer de los criados y qué sueños qué pensamientos me inspiró la vista de aquel lejano mar de los azules montes que veo y que cruzar un día pensaba arcanos mundos dicha arcana fingiendo a mi vivir de mi destino ignorante y de todas cuantas veces esta vida desnuda y dolorosa trocado a gusto hubiera con la muerte no supo el corazón que condenado sería consumir el verde tiempo en mi pueblo salvaje entre una gente zafia y vil a la cual extraños nombres sino causa de risas y de mofa son doctrina y saber que me odia y huye no por envidia pues no me tiene por superior a ella pero piensa que así me considero aunque por fuera no doy a nadie nunca muestras de ello aquí paso los años solo oculto sin vida y sin amor y entre malévolos en huraño a la fuerza me convierto de piedad y virtudes me despojo y con desprecio a los humanos miro por la grey que me cerca y mientras vuela el tiempo juvenil aún más querido que el laurel y la fama que la pura luz matinal y el respirar te pierdo sin una dicha inútilmente en este inhumano lugar entre las cuitas oh única flor en esta vida yerma viene el viento trayendo el son de la hora de la torre del pueblo sosegaba este son lo recuerdo siendo niño mis noches cuando en vela me tenían mis asiduos terrores en lo oscuro y deseaba el alba aquí no hay nada que vea o sienta donde alguna imagen no vuelva o brote algún recuerdo dulce dulce por sí mas con dolor se infiltra la idea del presente un vano anhelo del pasado aunque triste y el decirme yo fui la galería vuelta al último rayo del día los pintados muros los fingidos rebaños el naciente sol sobre el campo a solas en mis ojos mil deleites supusieron cuando al lado mi error me hablaba poderoso siempre doquier me hallase en estas viejas salas al claror de la nieve en torno a estas amplias ventanas al silbar el viento resonaron los gozos y mis voces joviales cuando el agrio y el indigno misterio de las cosas de dulzura que no se muestra entera sin mancilla el mozo cual amante aún inexperto va a su engañosa vida cortejando y celeste veldad fingiendo admira oh esperanzas oh esperanzas aquellas tierno engaño de mi primera edad siempre al hablar vuelvo a vosotras que aunque pase el tiempo y aunque cambie de afectos y de ideas no sé olvidaros sé que son fantasmas la gloria y el honor placer y bienes mero deseo estéril es la vida miseria inútil y si bien vacíos están mis años si desierto oscuro es mi estado mortal poco me quita bien bien veo la fortuna más a veces os recuerdo mis viejas esperanzas y aquel querido imaginar primero luego contemplo mi vivir tan mísero y tan doliente y que la muerte es eso que con tanta esperanza hoy se me acerca siento el pecho oprimido que no sé de mi destino en nada consolarme y cuando al fin esta invocada esta invocada muerte esté a mi lado y ya se acerque el fin de mi desdicha cuando en valle extraño se convierta la tierra y de mis ojos el futuro se escape estad seguras de que os recordaré y que suspirarme hará esta imagen y el haber vivido en vano será amargo y la dulzura del fatal día aliviará mis cuitas ya en el primer tumulto juvenil de contentos de angustias y deseos llamé a la muerte en muchas ocasiones y largo rato me senté en la fuente pensando en acabar dentro de su agua mi esperanza y dolor luego por ciega enfermedad mi vida peligrando lloré mi juventud y de mis pobres días la flor caída antes de tiempo y sentado a altas horas en mi lecho consciente muchas veces dolorido bajo la débil lámpara rimando lamenté con la noche y el silencio mi alma fugitiva y a mí mismo exhausto me canté fúnebres cantos ¿quién puede recordaros sin suspiros? Juventud que llegabas nueva días hermosos inefables cuando al hombre extasiado sonríen las doncellas por vez primera toda cosa en torno pugna por sonreír calla la envidia aún dormida o tal vez penigna y casi inusitada maravilla el mundo su diestra mano tiende generosa excusa sus errores y festeja su entrar nuevo en la vida y se le inclina mostrando que por amor lo recibe días fugaces que como el relámpago se desvanecen y un mortal ajeno habrá de desventura si pasada esta hermosa estación si el tiempo bueno su mocedad hay mocedad se extingue oh nerina y de ti no escucho acaso hablar a estos lugares de mi mente acaso te caíste donde ha sido que aquí de ti tan solo la memoria dulzura mía encuentro no te ve esta tierra natal esta ventana en que hablarme solías y que ahora triste luce a la luz de las estrellas está desierta donde estás no escucho sonar tu voz igual que en día aquel cuando me hacía algún lejano acento de tu labio al llegarme en blanquecer el rostro en otros tiempos en otros tiempos ya se fueron tus días dulce amor pasaste a otros hoy les toca pasar por esta tierra y habitar estas lomas perfumadas más rápidamente pasaste y como un sueño fue tu vida danzabas en la frente te lucía la dicha y en los ojos el confiado imaginar el brillo de juventud cuando sopló el destino yaciste ay Nerina el viejo amor reina en mi pecho si es que a una tertulia o a una fiesta voy para mí mismo digo oh Nerina ya no te aderezas ya no acudes a fiestas ni a tertulias si vuelve mayo y ramos y cantares los novios les van dando a las muchachas digo Nerina para ti no vuelve nunca la primavera amor no vuelve cada día sereno o florecido prado que miro o gozo que yo siento digo Nerina ya no goza el aire y los campos no ve pasaste eterno mi suspirar pasaste y compañera será ya de mis sueños de mi tierno sentir y de las queridas y las tristes emociones la amarga remembranza versión de Luis Martínez de Merlot canto 24 la calma después de la tormenta pasó ya la tormenta los pájaros gorjean la gallina ha tornado al camino y vuelve a cacarear sereno el cielo surge a poniente sobre la montaña despejanse los campos y aparece en el valle el claro río todo pecho se alegra en todas partes renacen los rumores el trabajo prosigue a contemplar el cielo el artesano obra en mano cantando asómase a la puerta sale la joven a coger el agua de la reciente lluvia repite el verdulero de camino en camino el cotidiano grito ahí el sol que retorna y que sonríe por pueblos y colinas los balcones y las terrazas abre la familia en el sendero escúchase a lo lejos tintinear de esquilas cruje el carro del viajero que sigue su camino todo pecho se alegra cuando tan dulce y grata es como ahora la vida con tanto amor el hombre cuando se da a su estudio torna al trabajo o nueva cosa emprende cuando se acuerda menos de sus males placer de afán es hijo vano goce que es fruto del pasado temor donde temblaba de espanto ante la muerte el que odiaba la vida donde en largo tormento fría callada y pálida palpitaba la gente contemplando desplomarse sobre ella viento rayos y nubes naturaleza afable las dádivas son estas son estos los deleites que ofreces al mortal salir de penas goces para nosotros penas derramadas largamente el duelo espontáneo surge y los placeres que por milagro algunas veces nacen de los afanes son gran suerte humana prole cara a los dioses feliz casi sin descansar te dejan de algún dolor dichosa si la muerte te cura de ellos todos versión de Diego Navarro El primer amor canto 10 vuelve a mi mente el día en que el combate sentí de amor por primera vez y dije ay de mí si es amor como acongoja con los ojos clavados en la tierra yo contemplaba aquella que inocente mi corazón hizo vibrar primero ay amor y cuán mal me gobernaste por qué tan dulce amor debió consigo llevar tanto dolor tanto deseo y ni sereno ni íntegro y sencillo más lleno de lamentos y de afanes bajó a mi corazón tanto deleite y dime tierno corazón qué espanto qué angustia era la tuya al pensamiento junto al cual era hastío todo goce el pensamiento aquel que lisonjero se te ofreció en la noche cuando todo quieto en el hemisferio aparecía tú infeliz venturoso intranquilo me fatigabas el costado sobre el lecho fuertemente palpitando y cuando triste exhausto y afanoso yo los ojos cerrados delirante como por fiebre el sueño no acudía oh qué viva surgía en las tinieblas la imagen dulce y los cerrados ojos la contemplaban bajo de los párpados qué latido suavísimo sentía recorrerme los huesos qué confusos mudables pensamientos en el alma alzabanse lo mismo que en las copas de antigua selva el céfiro soplando arranca una larga y trémulo murmulló mientras callaba sin luchar qué hiciste oh corazón cuando partía aquella por quien pensando y palpitando vivo me sentía quemado lentamente por la llama de amor cuando la brisa que la avivaba se extinguió de pronto el nuevo día me encontró sin sueño y al corcel que debía dejarme solo fiafar oía ante el paterno albergue y yo tímido quieto y inexperto en el balcón oscuro inútilmente agusaba la vista y el oído esperando escuchar la voz de unos labios debía salir por vez postrera aquella voz que el cielo ay me vedaba cuántas veces el vacilante oído plebeía voz hirió y heló mis venas e hizo latir el corazón con fuerza y cuando al corazón bajó el acento de aquella voz amada y se escucharon de carros y caballos los rumores me quedé ciego me encogí en el lecho palpitando y cerrados ya los ojos oprimí el corazón entre mis manos luego arrastrando las rodillas trémulas por la callada estancia tontamente decía qué dolor puede ya herirme amarguísimo entonces el recuerdo se me emplazó en el pecho y se oprimía a toda voz ante cualquier semblante largo dolor mi mente iba minando cuay lluvia que al caer del vasto rimpo melancóricamente el campo bañía no sabía no sabía de ti garzón de nueve y nueve soles a llorar nacido cuando en mí hiciste la primera prueba y el placer desdeñado desdeñando no me era grato el reír de un astro ni el silencio de la aurora ni el vencerer del prado también también faltaba el ansia de la gloria del pecho al que inflamar tanto solía pues la borró el amor por la belleza desatendí el estudio acostumbrado y lo creía vano porque vano cualquier otro deseo imaginaba cómo pude cambiar de tal manera y que un amor borrará otros amores en verdad ay de mí cuán vanos somos mi corazón tan solo me placía y de un perenne razonar esclavo espiaba el dolor que lo embargaba la vista fija en tierra o abstraída insoportable me era ver un rostro fugitivo ya fuese hermoso o feo pues temía turbar la inmaculada cándida imagen en mi mente fija cuán la onda del lago turba el aire y aquel y aquel no haber gozado plenamente que de arrepentimiento llena mi alma y el placer que pasó cambia en veneno en los huidos días a mi mente estimula que de vergüenza el duro Laura a mi mente estimula que de vergüenza el duro freno mi corazón ya no sujeta juro juro a los cielos ya las nobles almas que nunca un bajo anhelo entró en mi pecho que ardí en un fuego inmaculado y puro vive aquel fuego aún vive el afecto alienta en mi pensar la bella imagen de quien sino celestes otros goces jamás tuve y solo ella satisface traducción de hierro navarro el infinito tanto doce siempre querido me fue este yermo cerro y este cerco que tanta parte a la mirada excluye del último horizonte más sentado y mirando interminables espacios de allá lejos sobre humanos silencios y su hondísima quietud me quedó ensimismado hasta que casi el corazón no teme y como el viento cuyo tráfago escucho entre las hojas a este silencio sin fin esta voz voy comparando y pienso en lo eterno y en las muertas estaciones y en la viva presente y sus sonidos así a través de esta inmensidad se anega el pensamiento mío y naufragar en este mar me es dulce versión de ls asimismo canto 28 reposarás por siempre cansado corazón murió el engaño que eterno imaginé murió y advierto que en mí de lisonjeras ilusiones con la esperanza aún en el anhelo ha muerto para siempre reposa basta de palpitar no existe cosa digna de tus latidos ni la tierra un suspiro merece afán y tedios la vida no más y fango el mundo cálmate y desespera la última vez a nuestra raza helado sólo otorgó el morir por tanto altivo desdeña tu existencia y la natura y la potencia dura que con oculto modo sobre la ruina universal impera y la infinita vanidad del todo versión de antonio gómez restrepo escribió un tratado de historia de la astronomía y dos poemas en griego antiguo que lograron engañar a ciertos helenistas de la época el culto de la gloria de los héroes antiguos llevaba a Leopardi a probarse en distintos géneros a los 17 compuso un ensayo sobre los errores populares de los antiguos a los 19 inicia su cuaderno de apuntes Sibaldone de Ipensieri de contenido cultural y filológico obra que le acompaña hasta 1832 a los 20 compone los que serán sus primeros poemas y sobre el monumento a Dante al año siguiente enfermo de la vista que iba perdiendo progresivamente y del espíritu poseído por un pesimismo cósmico intenta en vano fugarse de Recanati y lo consigue humillado al descubrir que su padre intercepta su correspondencia con el patriota liberal italiano Montani desde ese momento su vida se convierte en un círculo vicioso de huidas y regresos a su ciudad natal Roma 1822 y 23 Bolonia 1825 Milán 1825 Florencia 1830 donde conoce a su inseparable amigo y primer biógrafo Antonio Ranieri de nuevo Roma en 1831 y Florencia en 1832 son los hitos de este viaje doloroso en que va dejando atrás proyectos de trabajo y realizados en 1828 le ofrecen una cátedra en la Universidad de Bonn que rechaza conoce a Teresa Carniani Malvesti la mujer que fue cantada por Leopardi en sus poemas bajo el nombre de Aspasia la cortesana amada por Pericles constituye otro de sus amores imposibles subsiste dando clases particulares y emprendiendo trabajos editoriales en su diálogo ditistano y dinamico llega a escribir uno de sus pasajes más desolados hoy no envidio ya ni a los necios ni a los sabios ni a los grandes ni a los pequeños ni a los débiles ni a los poderosos envidio a los muertos solo por ellos me cambiaría este diálogo forma parte de sus ensayos filosóficos publicados con el título de Opúsculos Morales en 1827 y muchos de ellos en forma de diálogo en 1830 deja Recanati por última vez y en 1831 aparece la primera edición de sus Canti la segunda lo hará en 1835 esta edición fue secuestrada por orden del gobierno borbónico en 1833 marcha Nápoles y así escribe en 1936 los dos últimos poemas La retama y el transmonto de la luna aquí ya se los dicta a Ranieri porque él ya no escribía en 1936 termina la tercera impresión de los Opúsculos Morales también esta edición fue secuestrada por el gobierno borbónico pero de estos y de los cantos más de un ejemplar escapó a la requisa en el mes de abril del mismo año Danieli y Leopardi se mudan a una villa a los pies del Vesuvio en el mes de agosto en Nápoles se desata el cólera algunos biógrafos lo indican como causa de su muerte el 14 de junio de 1937 muere Leopardi su gran amigo Antonio Ranieri lo libra de la fosa común y costea su tumba y lápida publicando años después el primer estudio biográfico sobre el poeta fue enterrado en la pequeña iglesia de San Vitale y en su tumba Ranieri hizo colocar una lápida con el siguiente texto al conde Giacomo Leopardi de Canatiense filólogo admirado fuera de Italia altísimo escritor de filosofía y de poesía solo comparable a los griegos que abandonó la miserable vida debido a continuas enfermedades a la edad de 39 años recuerda Antonio Ranieri durante siete años hasta el final el amigo adorado mil ochocientos treinta y ocho bueno hacemos otra ronda por favor palinodia al marqués chino capón erré cándido chino largo tiempo y grandemente erré mísera y vana juzgué la vida insulsa más que todas esta presente edad intolerable fue y pareció mi lengua a la dichosa prole mortal si es que mortal se puede llamar al hombre entre desdén y asombro del edén odorífero en que habita río la alta progenia afortunada y me llamo infeliz y de placeres incapaz soy inexperto pues miado juzgué común y de mi mal consorte al humano linaje al fin mis ojos hirió la diaria luz de las gacetas entre el humo volátil del cigarro y el ruido de crujientes pastelílios entre el rumor de sacudidas atazas y blandidas cucharas ante el grito ordenador de helados y bebidas cuando la voz demandó y confesé humillado la pública alegría y las dulzuras del destino mortal noble y exceso y vi el valor de las terrenas cosas y todas las flores la carrera humana las obras estupendas las virtudes alto saber estudios y prudencia de nuestro siglo de la osa al nilo del Catay a Marruecos y de Goa a Boston vi correr reinos ducados e imperios anhelantes tras las huellas de la felicidad y asirla casi por los flotantes rizos o a los menos por la cola del manto y estoy viendo y meditando las profundas hojas del grave antiguo error que me cegaba y aún de mí mismo yo tuve vergüenza aureo siglo marqués hilan ahora los usos de las parcas todo diario en varias lenguas y columnas varias de todas partes lo promete al mundo universal amor cerradas vías vapor tipos comercio y aún el cólera los más lejanos pueblos y naciones en lazo estrecharán ni maravilla será que suden leches las encinas y miel los robles o danzando giren a los zonas de un vals tanto ha crecido el poder de retortas y alambiques y máquinas del cielo emuladoras y tanto crecerá volando siempre de progreso en progreso sin medida de cam de sen y de jafet la prole no cual un día comerá bellotas y el hambre no lo obliga el duro hierro no depondrá con pólizas de cambio satisfecha tal vez la plata y oro despreciará la generosa estirpe mas no de sangre de los suyos nunca su mano ha de lavar antes cubierta será de estragos con la vieja Europa del Atlántico mar la otra ribera fresca nodriza sin par cultura y en el campo lidiarán fraternas huestes por pimienta o aromas o canela o por el jugo de melosa caña y alguna otra razón práctica y útil y valor y virtud y fe y modestia y amor a la justicia escarnecidos y de toda república arrojados como siempre serán que es su destino estar siempre debajo torpe fraude y audacia impune elevarán su frente nacidas a reinar de imperio de imperio y fuerza ya unidas en un as ya separadas abusará quien quiera que los rija no importa el nombre que esta ley grabaron adu y natura en tablas de diamante y no la borrarán con sus centellas Volta ni David ni Inglaterra toda con las máquinas suyas ni en un ganje de políticas hojas nuestro siglo ha de anegarla de políticas hojas nuestro siglo ha de anegarla siempre el vil en fiesta siempre el bueno en tristeza jurado el mundo todo contra excelsas almas del verdadero honor perseguidoras calumnias odio y envidia de los fuertes despojo el débil de los ricos siervo el ayuno mendigo en toda forma de público gobierno cerca o lejos del polo o de la eclíptica y por siempre si al humano linaje está morada o la lumbre del sol se nos niega estas leves reliquias estos rastros de la pasada edad fuerza es que impresos lleve la que ahora surge la del oro porque de mil discordes elementos tejida está la condición humana y a ponerlos en paz nunca bastaron fuerza ni entendimiento de los hombres desde que nació su generosa raza ni bastarán aun potentes sean en nuestra edad periódicos y pactos pero en cosas más graves será entera nuestra felicidad nunca soñada o de lana o de seda los vestidos han de ser más galanos cada día dejará el labrador los rudos paños por cubrir de algodón su piel hirsuta de castor su cabeza y apacibles a la vista mil cómodos sillones mesas y canapés techos tapetes adornarán con su mensual belleza todo aposento de manjares formas nuevas admirará calderas nuevas la humeante cocina y rapidísimo de parís a calé de calé a londres y de aquí a liverpool será el camino por no decir el vuelo iluminadas mejor que ahora lo están las no seguras serán de las ciudades populosas las más ocultas y torcidas calles tales dulzuras tan dichosa suerte a la naciente prole se aperciben feliz aquel que mientras esto escribo llora en los brazos de la fiel niñera el que ha de ver el suspirado día en que aprendan los niños con la leche de la cara nodriza cuánto peso de sal cuánto de carne cuánta harina consume en cada mes la patria aldea y cuántos de nacidos y de muertos anualmente consigna en su registro el anciano prior cuando por obra del potente vapor en un segundo impresas a millones llano y monte y aún de los mares la extensión inmensa cual bandada de grullas que se abate sobre ancho campo y oscurece el día cubrirán las gacetas vida y alma del universo y de saber en esta y en la futura edad única fuente un infante con asiduo anhelo fábrica de cartones y de hojas ya un templo ya una torre ya un palacio y apenas le ha acabado le derriba porque las mismas hojas y cartones para nueva labor son necesarias así natura con las obras suyas aunque de alto artificio y admirables aún no las ve perfectas las deshace y los diversos trozos aprovecha y en vano a preservarse de tal juego cuya eterna razón le está velada corre el mortal y mil ingenios crea con docta mano que a despecho suyo la natura cruel muchacho invicto su capricho realiza y sin descanso destruyendo y formando se divierte de aquí varía infinita una familia de males incurables y de penas al mísero mortal persigue y rinde una fuerza implacable destructora desde que nació le oprime dentro y fuera y le cansa y fatiga infatigada hasta que él cae en la contienda ruda por la impía madre opreso y enlazado del estado mortal mísera extrema miseria extrema vejez y muerte que comienzan cuando el labio infante el tierno seno oprime que la vida destila ni en vendarlos podrá por sabio y por feliz que sea el siglo nonodécimo ni cuantas vengan tras él edades sucesivas más si lícito me es la verdad neta por su nombre decir solo infelice será todo nacido en cualquier tiempo no en la vida civil en toda vida por esencia insanable y ley eterna que cielo y tierra abraza pero nuevo y divino remedio imaginaron de nuestra edad los ínclitos talentos pues no pudiendo hacer feliz a nadie se dieron a buscar dejando al hombre una común felicidad e hicieron de muchos tristes un alegre pueblo todo paz y ventura y tal portento en folletos revistas y gacetas no declarado aún asombra al mundo oh mente sobrehumana oh agudeza del siglo que ahora corre y qué seguro filosofar y qué sapiencia amigo en más sublime asunto y remontado enseña nuestra edad a las futuras no ves con qué constancia hoy escarnece lo que ayer adoró y el ara bate para juntar mañana sus pedazos y venerarlos entre humeante incienso oh cuánta fe y estimación merece el concorde sentir de nuestro siglo o el del año corriente y qué trabajo es comparar nuestro sentir y ciencia con el de antaño con el del año actual y el del que viene porque ni un punto discrepemos todos cuánto en filosofar adelantamos si al moderno se opone el tiempo antiguo uno de tus amigos y maestro no sólo en poesía más en todas artes y ciencias de la humana mente árbitro enmendador me aconsejaba no cantes tus afectos y dedica esa viril edad a los severos estudios económicos atiende al público gobierno el propio pecho que te vale explorar material canto no busques en ti mismo las grandezas de nuestro siglo di di su esperanza que madurando va un recto consejo que yo escuchaba con solemne risa al resonar en mi profano oído ese cómico nombre de esperanza más hora vuelvo atrás y la carrera contraria emprendo persuadido al cabo que quien anhele gloria y busca fama al propio siglo contrastar no debe sino adular y obedecer por corta y fácil vía llegaré a los astros de tan alta aventura deseoso materia no darán al canto mío de la presente edad los intereses ya sabrán mercaderes y oficinas cuidar de ellos mejor más la esperanza es de decir que ya visible prenda nos conceden los dioses y ya de larga felicidad principio ostenta el labio y el rostro del garzón enorme pelo oh luz primera saludable signo de la famosa edad que se levanta mira cómo se alegran tierra y cielo delante de ti cómo fulgura el rostro de la doncella y en convites vuela la gloria ya de los bárbaros héroes crece crece a la patria oh masculina moderna prole a tu velluda sombra Italia crecerá crecerá Europa de las fauces del tajo al el esponto y el mundo al fin reposará seguro y tú comienza a saludar con risa los íspidos padres prole infante para los áureos días elegida ni te asuste el negrear de su semblante sonríe oh tierna plore prole a ti guardado de tanto y tanto hablar espera el fruto mira el gozo reinar ciudades villas vejez y juventud al par contentas y las barbas bondear largas dos palmos traducción de marcelino menéndez pelayo a la luna canto catorce oh graciosa luna yo recuerdo que hace ahora un año sobre este collado lleno de angustia venía a contemplarte y tú te alzabas sobre el bosque aquel como ahora que todo lo iluminas pero ofuscado y trémulo a causa del llanto que acudía a mi mirada tus ojos a mi rostro ofrecías qué penosa era mi vida y aún lo es oh amada luna y aún me agrada el recuerdo y el contar los años de mi dolor oh cuán dichosa es en la edad temprana cuando aún es mucha la esperanza y breve el curso de la memoria el recordar las cosas de otro tiempo aunque ello sea triste y aunque el dolor persista traducción de Antonio Colinas Antonio Colinas torna a mi pensamiento algunas veces tu semblante oh aspasia ah ese es otro poema es aspasia que no sé por qué el título se fue este poema se titula aspasia torna a mi pensamiento algunas veces tu semblante oh aspasia o fugitivo por habitados sitios a mi esplende en otros rostros o en desiertos campos al día sereno a las estrellas tácitas por tan suave armonía suscitada en el alma aturbarse aún proclive esa soberbia visión resurge cuán cuán adorada oh númenes y un día cual mi delicia y furias jamás siento mover perfume de florida playa ni flores impregnar vías citadinas sin que a mirarte vuelva cual el día que en tu adornada alcoba recogida toda aromada por recientes flores de primavera del color vestida de la bruma viola a mi ofreciose tu forma angelical tendido el flanco sobre nítidas pieles y en un halo de placeres arcanos cuando docta en seducir férvidos y sonoros besos sonabas en los curvos labios de tus niños en nivio cuello en tanto brindado e ignaros de tus causas tu hermosísima mano los ceñía al seno oculto y deseado nuevo cielo y tierra surgió y casi un rayo en mi mente divino así en mi pecho nunca inerme imprimió a viva fuerza tu brazo el dardo que después clavado llevé aullando hasta que al mismo día volvió dos veces en su giro el sol rayo divino fue para mi mente dueña mía tu beldad igual efecto dan belleza y acordes musicales que alto misterio de ignorado elisio parecen siempre revelar contempla el llagado mortal luego la hija de su mente la amorosa idea que gran parte de olimpo en sí comprende toda en rostro en costumbres en el habla igual a la mujer que el ebrio amante contemplar y amar confuso estima a esta él no ya más bien aquella también en los amplexos honra y ama al fin su hierro y los trocados seres conociendo se aira y siempre inculpa a la mujer en vano tan excelsa imagen raras veces el feminio ingenio toca y lo que inspira en nobles amantes su beldad mujer no advierte ni comprender podría no cabe en esas angostas frentes tal concepto y mal por el vivo fulgor de esas miradas el hombre espera y engañado pide profundos sentimientos no sabidos más que viriles a alguien que es menor que el hombre por natura si más blandos ella y más tenues miembros menos fuerte también la mente y menos basta tiene ni tú jamás aquello que tú misma un día inspiraste a mi pensamiento pudiste aspasia imaginar no sabes ni tú jamás aquello que tú misma un día inspiraste a mi pensamiento pudiste aspasia imaginar no sabes qué amor desmesurado qué tormentos qué indecibles delirios y emociones moviste en mí ni vendrá tiempo alguno en que lo entiendas de tal guisa ignora ejecutor de músicos consentos lo que con mano y con la voz opera en quien lo escucha aquella aspasia ha muerto que tanto amé y hace por siempre objeto un día de mi vida si no en cuanto como larva querida de hora en hora suele tornar y disolverse vives bella no solo sino bella tanto a mis ojos que a las demás superas la llama que de ti nació extinguióse pues a ti yo no amé sino a la diva que ya vida hoy sepulcro allá en mi pecho mucho a aquella adoré y tal gustome su celeste verdad que yo ya desde cuando empezó el entendimiento claro de tu ser de tus artes de tus fraudes contemplando sus ojos en los tuyos deseoso te seguí mientras vivía engañado no ya más por el gozo de aquel tan dulce símil convencido de tolerar áspera y luenga cárcel ya ufánate bien puedes narra como de tu sexo la única eres ante la cual plegue la frente altiva y a quien brindé espontáneo el corazón indómito como primera y última miraste mi suplicante llanto y me viste tímido y tembloroso ardo al decirlo de rubor y desdén fuera de mí cualquier deseo cualquier palabra tuya o acto espiar sumiso a tu soberbo desdén palidecer brillar mi rostro a algún signo cortés a una mirada mudar forma y color cayó en encanto y en pedazos con él regado en tierra el yugo así me alegro y si bien llenas de tedio al fin después de servidumbre y tan luengo soñar contento abrazo cordura y libertad que si de afecto ciega la vida y de gentiles hierros sin estrellas es noche a medio invierno ya de lado mortal a mí bastante consuelo y vergüenza es que en la hierba inmóvil descuidado aquí haciendo la tierra el cielo el mar miro y sonrío hay una interferencia de voces sí cuando levanta el micro Laura punto 23 el ocaso de la luna como en noche callada sobre el campo argentado y la laguna donde aletea el céfiro y mil aspectos vagos y objetos engañosos fingen lejanas sombras en las ondas tranquilas en setos lomas villas y ramajes junto a colfin del cielo tras de los alpes o del apenino o del tirreno en lo hondo cae la luna y el mundo palidece las sombras huyen y una oscuridad envuelve monte y valle ciega la noche queda y cantando con triste melodía la última luz del fugitivo astro que fue su guía hasta ahora saluda el carretero en su camino así también se aleja y la vida abandona la juventud en fuga van sombras y ficciones de agradables engaños se disipa la lejana esperanza en que mortal natura se sustenta abandonada abandonada oscura queda la vida en ella la mirada pone en vano el confuso caminante en busca de un sendero que le lleve a una meta y comprende que en la mansión humana en un extraño ya se ha convertido harto alegre y dichosa nuestra mísera suerte pareciera si el juvenil estado en donde un goce es fruto de mil penas durase todo el curso de la vida dulcísimo decreto el que a todo animal condena muerte si en medio del camino no surgiesen dolores aún más terribles que la muerte misma dementes inmortales hallazgo digno extremo de todo mal fue para los eternos la vejez donde se halla intacta el ansia la esperanza extinta secas las fuentes del placer las penas son mayores siempre sin hallar ventura llanuras y colinas caído el esplendor que el occidente el velo de la noche plateaba huérfanas largo tiempo no quedaréis que por el otro lado pronto veréis el cielo de nuevo clarear surgir la aurora y el sol apareciendo detrás de ella y fulgurando en torno con poderosos rayos de lúcidos torrentes os bañará ya los etéreos campos más la vida mortal cuando se extingue la hermosa juventud no se ilumina jamás con otras luces ni otra aurora viuda será hasta el fin oscura noche que a las otras edades marcan los dioses como sepulturas el renacimiento en italia perdón el romanticismo en italia romanticismo en italia tuvo su máxima expresión en la primera mitad del 1800 nació y se desarrolló con una construcción de pensamiento donde se dieron cita sentimientos de profunda introspección e intensas pasiones patrióticas que culminarían después en las luchas del resorgimento del renacimiento en torno a finales del siglo XVIII la revolución francesa había determinado una divisoria de aguas epocal entre el iluminismo de 1700 basado en el valor de la racionalidad y el de un movimiento espiritual diferente capaz de producir una nueva y más profunda sensibilidad antropológica este movimiento el romanticismo tuvo presente con amplitud en el mundo de la literatura del arte y de la música ya que valiosos escritores artistas y compositores dieron vida a una intensa y proficua actividad cultural en la literatura italiana el mayor exponente del romanticismo fue ciertamente Giacomo Leopardi reconocido en todo el mundo y cuyas obras fueron traducidas a muchas lenguas el pensamiento y el estilo de Leopardi los escritos de Leopardi se caracterizan por un pesimismo profundo y sin lenitivos es una voz que grita el desamparo del ser humano y la crueldad de una natura naturans implacable que le asusa desde su propio nacimiento hasta más allá de la muerte en este valle de lágrimas Leopardi se aferra a pesar de todo a tres consuelos el culto de los héroes y de un pasado glorioso pronto sustituido por el de una edad de oro que le emparenta con Holderlin el recuerdo del juvenil engaño antes de la brutal irrupción de la verdad y la evocación de una naturaleza naturata de un paisaje brumoso y lunar donde al anochecer se escucha siempre perderse o acercarse por un camino la canción melancólica de un carretero como un infante con otra vez el texto hemos leído ya creo que en la polinodia como un infante con nacido anhelo fábrica fábrica de cartones y de hojas ya un templo ya una torre ya un palacio y apenas lo acabado lo derriba porque las mismas hojas y cartones para nuestra labor son necesarias así así natura con las obras suyas aunque de alto artificio y admirables aún no las ve perfectas las deshace y los diversos trozos aprovecha y en vano a preservarse de tal juego cuya eterna razón le está vedada corre el mortal y mil ingenios crea con docta mano que a despecho suyo la natura cruel muchacho invicto su capricho realiza y sin descanso destruyendo y formando se divierte de aquí varía infinita una familia de males incurables y de penas al mísero mortal persigue y rinde una fuerza implacable destructora desde que nació lo oprime dentro y fuera y lo cansa y fatiga y fatigada hasta que cae en la contienda ruda por la impía madre opreso y enlazado si es de la palinodia del marqués y no caponi pero es una traducción un poco distinta leopardi siente un profundo desprecio por los falsos consuelos del pensamiento progresista y por el contrario siente una piedad infinita por el deseo de felicidad que los mueve y la huérfana estirpe humana que le lleva a la compasión y a la solidaridad una cita el género humano no creará nunca no saber nada no ser nada no poder llegar a alcanzar nada ningún filósofo que enseñase una de estas tres cosas habría fortuna ni haría secta especialmente entre el pueblo porque fuera de que todas estas tres causas son poco a propósito para quien quiera vivir las dos primeras ofenden la soberbia de los hombres la tercera aunque después de las otras requiere coraje y fortaleza de ánimo para ser creída está extraído del diálogo entre Tistán y un amigo aunque con dignidad asume con dignidad la angustia y la protesta del hombre ante un infinito sordo y amenazador como aparece en su poema metafísico más famoso El infinito o en otro de sus poemas memorables a sí mismo al final de sus días sin embargo atenuó ese pesimismo y así aparece en su poema Palinodia dirigido al marqués Gino Caponi pero cerrado sin embargo por una cabal ironía sus poemas recorridos en Icanti Cantos 1831 poseen una notable perfección formal una forma neoclásica y un contenido romántico en sus comienzos atrajo la atención del público a través de su oda patriótrica Aglitaliani en 1818 pero hoy en día es reconocido en cambio por ser el mayor poeta lírico de la Italia del siglo XIX los cantos tienen tres tramos muy diferenciados uno primero más neoclásico muy influido por los clásicos grecolatinos y Dante y Petrarca un segundo donde está Leopardi más puro más intenso con los poemas más bellos y un tercero marcado por el pensamiento y la poesía reflexiva esta tercera parte es la que más le interesó a Unamuno quien tradujo la retama o flor del desierto uno de los poemas más conocidos del poeta italiano es así es así que en su obra del sentimiento trágico de la vida Unamuno incluye aquella denominación que hace Leopardi de la naturaleza madre en el parto en el querer madrastra tanto le admiraba que cuando partió a su exilio apenas se llevó consigo tres libros el nuevo testamento la divina comedia de Dante y los cantos de Leopardi numerosos son los estudiosos italianos que a partir de este siglo dedicaron rescataron y distinguieron los valores de la obra de Leopardi mencionaremos por motivos especiales solo a dos Francesco de Santis como el crítico iniciático y un poeta en la figura de Giuseppe Ungaretti cada uno en el ejercicio de su sensibilidad resultan dos notorios ejemplos de una tensión que progresivamente los verá consagrados al estudio de la obra del recanatiense Ungaretti dice cuando era apenas un joven escolar tenía 15 o 16 años algunos compañeros y yo habíamos realizado este año dos o tres de esos descubrimientos que cuentan en una vida el año anterior me había acercado a Leopardi me había gustado porque aquella armonía producía una turbación indecible inigualable en el corazón y en los sentimientos y el adolescente Ungaretti con la sensibilidad del futuro poeta que se escondía en su interior sentía esta experiencia como un milagro que no podía superarse al descubrir el misterio de la vida como de una suprema belleza y al hallar la prueba secreta en la palabra del hombre si Leopardi era un hombre de este temple debía sentir en su tiempo el sufrimiento de todos lo sintió y previó y sintió también el de nuestros días fue uno de esos raros hombres este pascaliano que sintió después de Cristo el sufrimiento del mundo en su integridad en su universalidad en su fatalidad bueno hagamos el último poema que fue el último también de Leopardi la retama la flor del desierto hay un epígrafe en griego que dice y los hombres quisieron más las tinieblas que la luz Juan 3 19 aquí sobre la árida espalda del formidable manto exterminador vesubio no alegrada por ningún árbol ni flor tus matas solitarias alrededor esparce tragante retama alegría de los desiertos también te vi con tus estelas embellecer las baldías regiones que ciñen la ciudad señora de los mortales ese tiempo del perdido imperio parecen con su grave y taciturno aspecto dar fe y recuerdo al forastero vuelvo a verte en este suelo de tristes lugares y del mundo abandonado amante y de afligida fortuna siempre compañera estos campos sembrados de cenizas infecundas y recubiertos de lava petrificada que bajo los pasos del peregrino suena donde anida se retuerce al sol la serpiente y donde al conocido cavernoso cubil regresa el conejo fueron dichosas villas y cultivos y rubio movimiento de espigas y aquí soñaron los mugidos de rebaños la erupción del Vesubio se refiere a la erupción del Vesubio él vivió un tiempo cerca fueron jardines y palacios grato hospedaje para el ocio de los poderosos y fueron ciudad famosa que con torrentes el altivo monte de su ígnea boca aplastó junto con los habitantes ahora todo eso una ruina lo rodea donde te asientas flor gentil y casi de los daños apiadándote mandas al cielo el dulcísimo olor de tu perfume que al desierto consuela a estas playas venga aquel que exaltar con loas nuestro estado suele y vea cuánto a nuestro género tiene en cuidado la amante naturaleza y el poder aquí en justa medida podrá estimar de la humana simiente a la que su nodriza cuando menos la teme con leve movimiento en un momento anula en gran parte y puede aún con movimiento poco menos leve súbitamente aniquilar del todo pintadas en estas laderas están de la gente humana las magníficas y progresivas suertes mira aquí en este espejo siglo soberbio y necio que la calle entonces del resurgido pensamiento antiguo abandonaste y vuelve atrás los pasos y volverse a tu jactancia y a continuar te llames a tu parlotear los ingenios todos de los que mala suerte padre te hizo adulando continúan pero ludribio tal vez hacen para dentro no seré yo quien con tal vergüenza descienda a la tierra sino que el desprecio que mi pecho guarda mostraré tanto cuanto pueda aunque sepa que el olvido prime a quien mucho a su propia edad increpa de este mal que contigo llevo hoy me río cuanto puedo soñando la libertad y siervo al mismo tiempo quieres el pensamiento por el que surgimos desde la barbarie y por el que solo se cree sensibilidad única que al bien guía los hechos públicos te disgusta la verdad de la áspera suerte y del bajo lugar que la naturaleza te dio por eso la espalda cobardemente volviste a la luz que el pensar hizo evidente y fugitivo llamas a quienes la siguen magnánimo solo es quien escarnecido a sí mismo o a los otros sabio o loco hasta los astros eleva el mortal grado hombre de pobre estado y cuerpo enfermo que de alma sea generoso y alto no se llama ni se estima rico de oro ni gallardo y de espléndida vida o de valiente persona entre la gente no hace irrisible demostración pero si de fuerza y riqueza es mendigo se deja ver sin vergüenza y habla abiertamente y de sus cosas hace estima en esta forma magnánimo animal no creo ya sino necio al que nacido para morir nutrido en penas dice para gozar soy hecho y con fétido orgullo llena los papeles de excelsos hechos y nueva felicidad que el cielo entero desconoce no ya orbe hace promesas en tierra a pueblos que la onda de mar conturbado el soplo de aire maligno el subterráneo derrumbe destruyen de tal modo que resta apenas de ellos el recuerdo noble naturaleza es la que alevarse dispone los ojos mortales hacia el lado común y con franca lengua nada a la vista distrayendo profesa el mal que nos tocó en suerte y nuestro bajo y frágil estado la que grande y fuerte se muestra en el dolor y ni los odios ni las iras fraternas aún más graves que cualquier otro daño alimenta en sus miserias culpando al hombre de su dolor sino a la culpable verdadera que de los mortales es madre en el parto y del querer madrastra la llama enemiga pero pariente de su ser la piensa tal como es en verdad y ordenada al principio como humana compañía a todos los seres cree confederados y a todos los abraza con amor verdadero ofreciendo y esperando valerosa y pronta ayuda en los peligros y en las angustias de la guerra común y a las ofensas del hombre armar la diestra y tender lazos al vecino y ponerle obstáculos es necia creencia como si en el campo ceñido de contrarios en el más vivo acoso del asalto olvidando los enemigos hacer valucha emprendiera con los amigos y dispersara en fuga y fulminara con la espada sus guerreros así tales pensamientos cuando sean como fueron entregados al vulgo y aquel horror que antes frente a la despiadada naturaleza ató a los hombres en social cadena sea reconducido por el veraz saber el honesto y justo conversar ciudadano la justicia y la piedad otra raíz tendrán no soberbia fábula en que se fundará la probidad del vulgo tan firme como suele estar parado aquel que tiene en el error su base a menudo en estas orillas que desoladas de oscuro viste el flujo endurecido y ondeante pasó la noche pasó la noche y sobre esta misma tierra en purísimo azul veo a la noche flamear las estrellas a las que lejos les hace espejo el mar y todo cintila alrededor en el vacío sereno del mundo y si los ojos dirijo a esas luces que parecen cintrófono y si los ojos dirijo a esas luces que parecen un punto pero son inmensas de modo que un punto son en su pecho tierra y mar realmente y en donde no solo hombre sino ese globo donde el hombre es nada son ignorados cuando miro todo esto sin un final y aún más remotos nudos de estrellas que se nos aparecen como niebla no ya el hombre y la tierra solos sino todo en uno el número de cuerpos y soles infinitos y con el áureo sol juntas las estrellas son ignotas o parecen como todas a la tierra un punto de luz nebulosa en mi pensamiento que pareces tú prole del hombre mirando tu estar aquí abajo del que da señal el suelo que piso y de otra parte esa señoría y fin que tú crees otorgados por el todo tú al que tantas veces le agrada fantasear en este oscuro grano de arena que llamamos tierra que por ti los autores del universo bajaron a conversarte con agrado y que deseos y sueños renovaron al sabio insulta hasta la edad presente que en conocimiento y en civiles modos parece adelantar a todas qué razón mortal prole infeliz a qué pensamiento de ti finalmente me toma el corazón no sé si la risa o la piedad se impone como del árbol cae una pequeña manzana cuando en la tarde otoño la madurez sin otra fuerza la derriba y de un pueblo de hormigas el dulce albergue cavado en blanda tierra con gran trabajo y las obras y la riqueza reunida en larga fatiga por la asidúa cuadrilla probidamente en el tiempo de verano aplasta devasta y cubre en un punto cayendo así desde lo alto desde el útero tonante lanzada al cielo profundo de cenizas de pomex y de rocas noche y ruina infusa de borboteantes arroyos o bien montada en la ladera furiosa entre la hierba de licuadas masas y de metales y de encendida arena descendiendo llena las ciudades que el mar haya en el extrema en la extrema playa baña confunde y quiebra y recubre en pocos instantes allá donde ahora pasta la cabra y las nuevas ciudades surgen y las sepultadas les hacen de asientos y los caídos muros el arduo monte pisotea no la naturaleza de la semilla del hombre estima o cuida más que a la hormiga y si en él es menor el estrago tal vez sea porque menos fecunda es su prosapia mil ochocientos años hace que desaparecieron oprimidos por la ígnea fuerza los sitios humanos y el aldeano atento a los vinieros que miserablemente nutre la muerta tierra cenicienta todavía eleva la mirada recelosa a la cumbre fatal que nunca apacible aún tremenda lo amenaza con estragar sus pobres haberes y sus hijos y a menudo el pobre en su lecho del rústico hospedaje hasta la vaga aurora yaciendo insomne y sobresaltado explora el curso del temido hervor que se vuelca desde el incansable seno el arenoso dorso y que ilumina la costa de Capri y de Nápoles el puerto y Mergellina y si lo ve apurarse o si en el fondo del pozo doméstico oye el agua hirviendo gorgotear despierta sus hijitos despierta la mujer y con cuanto de sus cosas agarrar pudieron huyendo mira lo lejos el usado nido en el pequeño campo que le fue del hambre único resguardo presa del flujo incandescente que quepritando llega e implacable para siempre sobre el campo se despliega toma al celeste rayo desde el antiguo olvido la extinta Pompeya como sepulto esqueleto que de la tierra avaricia o piedad devuelve a lo abierto y del desierto agujero derecho entre las filas entre las filas de truncadas columnas el peregrino lejos contempla el bipartido monte y la cresta humeante que a la esparcida ruina aún amenaza y en el horror de la secreta noche por los vacíos anfiteatros por los templos de fornes y por las rotas casas donde el murciélago se esconde como siniestra faz que por desiertos palacios lóbrega pasea corre el resplandor de la fúnebre lava que a lo lejos las sombras enrojece y todo alrededor lo tiñe del hombre ignorante y de las edades que él llama antiguas y de la herencia que hacen luego los abuelos y los nietos está natura siempre verde y avanza por tan largo camino que parece durar siempre caen reinos en tanto pasan gentes e idiomas ella no ve y el hombre de eternidad se arroga el mérito y tú lenta retama que de selvas fragantes adornas estos campos despojados también al cruel poder del subterráneo fuego sucumbirás porque regresando al sitio conocido extenderá su avaro filo sobre estas tiernas forestas y doblarás bajo laz mortal nunca reacia tu cabeza inocente pero no la inclinarás hasta entonces en vano cobardemente suplicando ante el futuro opresor tampoco la yergues con desatinado orgullo para ver las estrellas sobre el desierto donde la casa y el nacimiento no por voluntad sino por fortuna tuviste sino que más sabia y menos enferma que el hombre tus frágiles estirpes no creíste por helado o por los hechos inmortales 1836 Asociación Dante Ligieri Buenos Aires 1987 traducción de Jorge Aulicino se finí muy bien muy tenso está sin palabras está bien escrito pero wow pero es fuerte pesimista pero bueno pesimista no sé se dedicó a mostrar el dolor a mostrar el dolor que se dedicó a mostrar el dolor y el sufrimiento propio y ajeno sí y ajeno nos ha dejado un poco sí como el Vesubio nos pasó el Vesubio encima elaborando un duelo pero bueno escribe muy bien pero con el can también es pasión ¿no? así que no, no está es es interesante sí también tiene que a pesar de todo hay belleza ¿no? porque también en este mundo de verdad es un erudito porque bueno si vas a profundizar y ver todos los las metáforas que usa por ejemplo uno no sabe quiénes Kansen y Jofre pero son los hijos de Neptuno los semitas los canitas sí claro es de donde descienden toda la civilización claro claro es para leer despacio sí es un poeta complejo pero muy bien la historia está ahí ¿no? ¿cómo? está en toda la historia de la Italia que es el amor sí del pensamiento filosófico también hasta la época bueno pues tenemos que vitaminizarnos un poco para poder seguir con Leopard y con el poeta siguiente bueno la semana que viene continuamos y recordarle a los espectadores que hayan llegado a este punto del programa que esto es una revista poesía más poesía punto com que podéis acceder a ella en internet de forma gratuita y suscribiros y recibir cada lunes en vuestro correo electrónico pues el nuevo poeta de la semana así que aprovechad y disfrutad de todos esos 267 poetas que están allí ya publicados nosotros seguimos compañeras Laura ¿qué vas a presentar? ¿sabes? no se puede decir aquí no se puede decir te lo digo después qué sorpresa cortamos cortamos chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados que ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios y y y y y y y